¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vean, el día de hoy tenemos esta Vortex 200 No es la del amigo God Rider, es otra Vortex 200 Y es que vean lo que tenemos aquí Desgaste en la parte del piñón De eso va a tratar el video amigos Así que quédense, vamos a comenzar Yo soy Michael y esto banda es Michael's Amigos, hace poco vino un cliente Les voy a platicar un poco la historia de cómo está esto Vino un cliente para decirme qué onda con su Vortex 200 Así que si tú tienes una Vortex 200 Ojo con este detalle, es importantísimo Yo no lo veía venir hasta ahorita, no lo creía Vino porque tuvo un problema con el... La batería se descargó Y nosotros le echamos la mano para poderla recargar Estuvo bien circulando Dos días después regresó el cliente y me dijo ¿Sabes qué brother? Se me acaba de amarrar la moto Ya no prende, no sé qué onda Llegó aquí, le hicimos un escaneo normal Todo en la cuestión eléctrica pintaba bien Realmente que se haya apagado esta moto No es como tan eléctrico Porque no usa inyectores Pero da la casualidad que cuando nosotros decidimos Darnos un rol porque decía que la sentía medio rara Nos echamos para atrás Y vean amigos, esto es lo que pasó Se fue el piñón El piñón se cayó, se salió completamente Y estamos viendo que presenta desgaste Y estamos viendo que presenta desgaste en esta pieza De hecho pueden ver todo eso Como que parece como metal Que es como grasas Es desgaste de la misma pieza Amigos Quiero que se den un rol con el amigo Listre Que tiene justamente una Vortex 200 Y tiene el mismo problema que esta motocicleta Su moto es de más kilometraje Esta moto tiene 10 mil kilómetros Pero presenta ya este desgaste No es normal Pero al parecer es normal en estas motos Así que si tú tienes una Vortex 200 Ponle mucha atención Porque seguramente puedes tener problemas en el piñón Pero vamos a ver un poquito más Vamos a ver que solución podemos darle Y que cosas puedes hacer Y recomendaciones pueden tener sobre esta motocicleta Bueno amigos aquí ya tenemos justamente la tapa De la que estoy hablando Esta tapa de la que cubre el piñón Es la pieza que no están viendo ustedes ahí Y la pieza del piñón Resulta que cuando vamos echándonos para atrás Esta pieza se salió Uno es normal No es algo que deba hacer esta motocicleta Pero hablando con nuestro amigo Listre Al parecer es un detalle normal Digo normal entre comillas Porque el torque de la Vortex 200 Perjudica el piñón a la larga Y es que presenta desgaste Este amigo Listre Tuvo una bronca para poder conseguir El piñón de esta motocicleta banda Así que tengan mucho cuidado Es lo que hacía es esto que ustedes están viendo Eventualmente todos los poseedores de una Vortex 200 Van a tener que hacer lo mismo Y es que el piñón se desgasta por el uso Y es que el torque de la Vortex 200 Es mucho para este piñón Y parecer ahí tenemos un error gravísimo Por parte de Itálica Uno más que se suma a la lista de problemas Que una Vortex nos puede tener Vean este es el detalle que tenemos Este es el seguro que tenía de agencia Si se dan cuenta está gastado De hecho siento que está hasta de más Y este es el seguro que el amigo Listre Que nos hizo favor de vendernos Conseguirnos, etc Pueden darse cuenta que Una tiene seguros Esta todavía tiene los seguros Y esta no tiene seguros Y el piñón al parecer todavía está Entre el margen de lo óptimo Pero ya no tarda en pedir un cambio Así que banda Si tú tienes una Vortex 200 En verdad ve considerando Si tienes ya más de 10 mil kilómetros Ve considerando probablemente Un chequeo en tu piñón O probablemente el reemplazo Ahorita vamos a hacer el reemplazo Vamos a ver si con esto queda Pero bueno pues son tristes noticias Para el cliente Porque también La cadena trae desgaste Entonces una cosa lleva a otra No fue el eje que ustedes vieron ahí El que se sufrió una avería Si no estaríamos hablando De un problema mucho más serio Esto no puede estar pasando banda Con estas motocicletas Es una moto de más de 40 mil pesos Aproximadamente Y presenta un detalle Muy fuerte Que en 10 mil kilómetros No lo notas Te puede salir muy caro Te puede salir muy caro Una reparación de esta motocicleta Entre comillas Pero realmente no tendrías Por qué estarte preocupando Por estos detalles Pero bueno son cosas Y tal y que amigos Vamos a pasar por las reparaciones Eso es lo que les quería explicar Así que tienes una Vortex Más de 10 mil kilómetros Dale esta chica Porque en verdad Lo vas a necesitar Esto es lo que pasó Pasó lo siguiente amigos Cuando nuestro cliente traía este Si se dan cuenta Este seguro Atora y evita que la pieza Se vaya hacia adelante Y hacia atrás Pero como esta pieza Ya no tiene ningún tipo de resistencia De hecho gira Si se dan cuenta Entonces esto hace que se vaya Hacia adentro Y empiezan los problemas El tema es que como Esta pieza está Todo el tiempo haciendo esto Cada que aceleras Empieza a desgastar el seguro Y comienzan los problemas Ahorita por lo pronto Podemos utilizar el seguro Y con el seguro Reducimos el tema Pero no va a tardar En volver a hacer lo mismo Y es que el piñón Es el que ya está mal Aquí hay que hacer El reemplazo del piñón Y tenemos Otra vez el mismo tema Banda No hay piñón Para Vortex 200 Lo tienes que mandar pedir Porque no lo tienen En existencia Y muy mal Itálica Realmente bueno El tema del piñón Pues ya No es como que Tuvieran miles de piñones Pero Pues está un poco cañón Que esta moto Tenga este desgaste Y esta pieza Pues no la haya Es más No hay ni en internet Entonces vean nada más El tema que tenemos aquí Vamos a ver que solución Le damos banda Pero por lo pronto Les puedo decir Que si tienes una Vortex Vele revisando esto O evita A lo mayor posible Evitar Tratar de no estar acelerando Bruscamente esta moto Porque va a presentar Estos problemas Y este mismo detalle Que tienen aquí Seguramente lo van a ver En el canal Del amigo Listrek Porque pues Parece ser que es normal Para estas motos Muy mal Ahí Punto malo Una cosa mala Que tiene la Vortex Pero bueno Ahí veremos que show Así que muy atentos amigos Vamos a continuar Bueno amigos Continuamos aquí Con la Vortex Realmente aquí También el cliente O sea realmente Lo que vino Fue porque también Tenía una pequeña fuga En la cuestión del motor Justamente estamos revisando Todo lo que es La parte de la motocicleta Y aquí tenemos Una chorrada de aceite Bastante grave Bueno Obviamente la abrimos Pero ya se veía Que venía ahí Y Damos por Un poco concluido Que puede ser esta pieza Esta pieza Déjame les platico Venía con Venía amigos Traía silicón Ya me había platicado El cliente Que justamente Tenía un poco de fuga Y no lograba andar Pues resulta que Su super mecánico Banda Le puso silicón Para sellarlo O sea Y Pues no creo Que ni siquiera necesite Una junta Que era lo que yo creía Lleva este O-ring Que están viendo ustedes Pero ya está como muy duro Vamos a hacer el reemplazo Del O-ring Queremos suponer Que esta era Toda la fuga Amigos Y no puedo creer Que también no tengan Algunos como talleres Como mecánicos No tengan como esta Delicadeza O esta tensión A estos detalles Aquí se ve que Prácticamente ese es el detalle Porque pues esta es La tiradera de aceite Amigos El cliente ya estaba Harto porque tiraba aceite Y pues simplemente Era este detalle Por desgracia Tuvo la bronca Del O-ring Del piñón Pero bueno Son cosas Que hay que estar revisando Por suerte Este cliente ya se animó A venir aquí Entonces vamos a consentir Esta motocicleta Le vamos a hacer El cambio de piñón Para que no tenga ese problema Este desgaste Pues ya es inevitable Amigos Pero lo vamos a tener Sobre monitoreo Para que no nos vuelva A pasar nada Esto Entonces ya saben Citas y cotizaciones Amigos Central Michael Aquí los veo a todos ustedes Vamos a concluir Colocando esto Y bueno amigos Ya tenemos aquí La pieza Aquí tenemos El piñón Antiguo En este caso Tenemos el piñón Que viene de fábrica Este es el reemplazo Que vamos a utilizar Pero da la casualidad Que este piñón Es de una RT250 Entonces son compatibles Banda De hecho Cuando ustedes la ponen A ver si se alcanza A ver Pero resulta Que el dentado Del nuevo piñón Es un poquito más grande Que el Que venía De fábrica Lo cual nos da Un poquito más de seguridad Pero no es normal El desgaste que trae También vamos a hacer El reemplazo Del seguro Que en teoría Fue el primer problema Que tuvo Esta motocicleta Miren ustedes Cuando colocas el piñón El piñón tiene mucho juego El seguro se barrió Y prácticamente Este es el seguro Que venía De hecho vamos a hacer la prueba Se los voy a mostrar Cómo funciona esto Y ya tenemos Colocado lo que es el seguro El seguro lo que hace Es prácticamente evitar Que el piñón Se vaya hacia afuera O hacia adentro En este caso amigos El seguro Miren prácticamente gira O hay partes Donde empieza a girar Bueno Ahí está Aquí es donde Asienta el seguro Y resulta que aquí Esta cosa se quedó sin dientes Entonces gira De manera muy alocada Y a la hora de Estar girando el piñón El piñón se puede meter Y se puede salir Se puede meter Y se puede salir Y por eso tenemos desgaste En la parte de atrás Este tallón es por la cadena De hecho el amigo Listrek Tiene el mismo detalle En su motocicleta Así que Aquí hay de dos Las únicas cosas A mí que se me ocurren En este caso Es La más fácil Es cambiar el seguro Este seguro Que ustedes están viendo aquí Reemplazarlo por uno nuevo Para evitar que el piñón Tenga juego Pero al final de cuentas El piñón tiene algo de juego Es normal que tenga juego Pero creo que me parece Un poco exagrado Por eso vamos a hacer El cambio de piñón Y bueno Entonces básicamente Sería todo Lo que habría que hacer En esta motocicleta También vamos a hacer El chequeo general Vamos a solucionar El tema de la fuga Que ya vieron aquí Que sencillamente Fue colocar un o-ring A pesar de que Al cliente Le habían puesto Silicón Muy mal Simplemente esta pieza Lleva un o-ring Y en caso de que no se llegue Con un o-ring Hay que hacer el reemplazo De toda la pieza Nada más es un o-ring Hay que conseguirlo Es muy sencillo Y con eso ahorita Pues al parecer no tiene fuga No tiene nada Entonces esta pieza ya quedó Pueden venir aquí Conmigo amigos Pueden venir ustedes Aquí a Central Michael Donde nosotros Vamos a consentirlo Y vamos a evitar problemas A futuro Ahí están los números También se pueden armar De su equipo Aquí tenemos Ya todo el batallón de motos Vean De hecho le vamos a hacer Un cambio aquí A las barras de esto O sea Vamos a darle mantenimiento Por aquí andan Miren Así que bueno Entonces aquí Vamos a acabar el video amigos Vamos a acabar con esta Vortex 200 Música